¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Puedes manejar para ganar? No, si, este, ya nos vamos a poner de acuerdo aquí. Vamos a hacer una de... Ya. De Maristo. Oh, si. De Maristo, pues me quiere cambiar. Si, si, claro. Si, gracias. Bueno, pues, este, ya estamos aquí en el canal de Lanza y de Ángel. ¡Salud! Salud para todos. Aquí estamos, pasamos a saludarnos. Esperemos que se les haya pasado lo mejor este fin de año y estas primeras horas de... Yo, que si. Bienvenidos al primer espectador. Mi hijo. Sí, sí. Sí, sí. Acá con mi... Acá con mis camaradas de los Píos. Ah, Wismich. El famoso de los Píos. Le dio... Le dio y se pudo y se logró y se hizo. Y se hizo. Y acá con el amigo Valde también. Muchas gracias. Estamos. Bienvenidos a todo el que se vaya a conectar. Bienvenidos y feliz año para todos. Un fuerte abrazo. Que se la pasen a lo mejor. Aquí estamos aquí. Vamos a pasar aquí a saludarnos a ustedes. Deben su comentario. Para estarlo leyendo aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, claro. Ahorita ya. ¿2024? ¿2024? Bienvenido al número cuatro espectador. Aquí estamos. Aquí está el primer comentario. Aquí andamos. Tío Valdo apoyando. Gracias, gracias. Los usuarios. Los usuarios. Todos los usuarios. Bienvenidos. Como quieras. Ahí estamos. Gracias, gracias. José Gutmann, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Aquí andamos con el amigo Valde los Píos. Aquí tenemos al amigo Valde los Píos que vino a visitarnos. Aquí con los amigos Valde los Píos. Los espectadores, dejen sus comentarios por favor. Y sus likes. Que les agradece. Y es muy diferente cuando miramos en televisión. Hasta aquí. ¡Tarán! ¡A ver si puede, mi mamá! A ver si se puede. José y Familia Vlogs, Lupillos. Fue un gusto conocerte. Esos sueños, Gerardo Torres. Es Lupillos. José. José y Familia Vlogs. Por la Norigua. Saludos amigos. Y todos los que están aquí. Gracias Gerardo. Que le de vuelta a ustedes. Urbán García. Saludos. Saludos. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien. Tengo los ojos de ahí. Ándale. Ahí está bien. Yo también. Yo también. Yo también. Vamos igual. Dale más para allá. Ahí está. Ahí está. Primeramente buenas tardes. Aquí estamos en un en vivo. Acá está la patrona. Gracias. Para todos los que se van conectando. Saluditos. Bendiciones. Y feliz año nuevo. Para todos. Y este. Pues gracias por el apoyo que nos han dado. Gracias. Y pues gracias a todos los que nos siguen apoyando y van entrando. Pues aquí. Pues aquí. Con la novedad. Y con la. Bonita noticia. De que conocimos al tío Ubaldo. Su esposa. Conocimos a Lupillos. Dos por uno. Mi esposa. Y es algo. Algo bonito. Que no teníamos planeado. No. Ya saben. Ya saben. Ya saben. Ya saben. Ya saben. No me lo quité desde ayer. El amigo hoy que se lo puso de abajo para arriba. Se lo puso de arriba para abajo. Y lo traigo. Y lo traigo. Como dice aquel. Y en rojo. Porque dice que es pasión. Si. Si. Es imposible. Si. Gracias. Es un amigo Ángel. Como bien. No digas. Eso no van a tener. Lo 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 van a tener. Bien. Si pues. Ahí saluditos a todos los que nos vayan a mirar aquí en este envío aquí de Marta y Ángel. Saludos. Y todas las comillas. Entonces que saluditos para todos. Este. Les mandamos bendiciones. Un fuerte abrazo. Y feliz 2024 para todos. Que se lo pasen de lo mejor. Por favor. Así es. Y feliz 2024. Happy New Year. Sí. Ustedes también. Fue un gusto conocerte. Aquí estamos. Gracias. Saludos amigos Ángel. Y todos presentes. Gracias Gerardo. Gracias a vos. Saludos a todos. Y no comenten malos comentarios por ti. Por favor. Respeten. El canal de Giovanni. De Oxmar FC Games. Él juega. Es su hijo. Y él juega. Juegos de soccer. Oh si claro. Es el hijo de Ismael. Es el hijo de Ismael. Es el hijo de Ismael. Ismael tiene su canal de todo un poco 23. Y el amigo Baldo tiene su canal de... El tío Baldo. 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 Iban a caer grabados pero. cuando ya estás listas. Ya voy a viajar para acá. Para con ustedes. porque nos vamos a ir a dar más muestros. Vámonos. Pum bum&ha bound. Vamos auelle. Es un proyecto. Toma. Todo tocado. Este proceso. Pero ya que estemos listos. Este... Ya voy a dejar aquí claro que por allí. Vamos a estar viajando a Mount Proconona. Para viajar a... Para viajar a nuestro amigo. Y la vamos manejar Lupio. Na можешьel a la mano es el amigo. La voy a manejar aqui por lo que viene. vamos a andar así, yo también me apunto María de la Cruz, salud, feliz año Amigo Lopillo, quiere ponerle María de la Cruz, muchas gracias Juan Manuel Rodríguez, salud, familia bonita Feliz año Martita te queremos Saludos, dos estrellas hasta Monterrey, Nuevo León, gracias Feliz año nuevo Gerardo Torres, a huevos Lopillos ¿Se mira bien la atrasada? Porque yo estaba pensando de que vamos a mover esto un poquito aquí, así y luego vamos a poner aquí las atrasas para que las atrasen ¿Está buenísimo amigo Lopillo? A ver, prepárenme una ¿Quieres una tarta? Ahorita, Margarita, gracias Si no, aquí era Dale, beso, bueno ¿Una de estas? Ya me dieron luz verde Sí, sí, usted No, le va la chile ¿Qué va, amigo? ¿Qué va, güey? Sí, sí, gracias Dice Saludos Lopillos Saludos Lopillos Saludos Lopillos Saludos Lopillos Saludos a Nueva Drilla No más, Nueva Drilla Bien deliciosa Sí, sí, se mira bien clarito Estrella, hola Iván Saludos desde Monterrey, Nuevo León Hola Estrella, gracias Saludos Iván Yo soy Tx Subi 233 Saludos Lopillos Saludos para tío María Rodríguez Marta y Ángel Eso es todo puro para adelante Así es Así va a ser Así va a ser Así tiene que ser Sí Sí Más chilito No, no, no Un pechón para tío Saludos Saludos Salinas, Kansas Saludos para tío Saludos. Saludos Estrella hasta Monterrey. Gracias por estar aquí. Gerardo Torres, saludos Ismael Tromposo y su bonita familia. Gracias Gerardo, saludos. Saludos a Gerardo Torres, saludos a Josefamilia Black. Estrella, saludos a Martilde de él. Feliz año a Josefamilia Black. Saludos desde Monterrey. Saludos a Josefamilia. Feliz año nuevo. Gracias por estar aquí. Saludos Gerardo Torres. Gracias por el apoyo. Saludos Marta y Ángel García y su niño. Saludos a Tío Palo y a Margarita y familia que los acompañen. Feliz año nuevo. Un fuerte abrazo para toda la familia. Saludos Raquel. Saludos Marta García y a todos los presentes. Saludos. 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 Me traigo otra pa' que te la hagan. Saludos bueno. Carmen Calderón, saludos desde Michigan, para el pueblo en mayo oh, Watsonville California Feliz Año 24 Tío Ubaldo y Familia García Gracias, gracias Saludos Chabellinos desde Sacramento Capital Saluditos, saluditos Manuel Rodríguez Saludos a los doctores Saludos a la esposa Marta, Dios les bendiga mucho en este nuevo año Usted siempre anda apoyando a todos sus amigos Claro, usted sí debe de ser Cabellinos Morales Saludos también, Gerardo Torres desde Guanajuato Capital Gerardo Torres Añññeñe Lupillos Aññeñe Añeñe 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 Añeñeñe Saludos a la amiga Lupillos Acá desde Guanajuato Capital Saludos Estrella, saludos y feliz año a Don Chori y su linda esposa y a Carmen Saludos desde Montevideo Don Cuco y aurelia, saluditos también Gerardo Torres Yo quiero ir Amigo Lupillos Dejese venir Dice yo soy TXT Sofie Sofie Amigos, dejen su like No se les olviden por favor Nos ayuda mucho Tienes libertad Tienes libertad Tienes libertad Nos ayuda mucho su like Apóyenos por favor Sí, gracias Compartan Tres una subcapanita para que les notique los likes y los videos que hay Sí, los tres canales que hay por aquí Y así es aquí Apoyen al De todo un poco 23 al amigo Ismael Gracias Este, aquí vamos a apoyar amigos y pueden seguirnos a Dios Palo en sus aventuras también a José y Familia Blocks también tiene su canal amigos a la chatita de Chihuacán hay mucha gente mucha gente que para apoyar y el tipo que se apoyar Díganos si se dan cuenta de quien estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí por ahí tienen apoyo en el paisano Chabellino Morales Sí, Chabellino Cazadores 719 amigos Cazadores 719 Feliz Año Nuevo Cantador 719 a ustedes y a su familia ¿Cómo andan mi amigo? Peticiones y gracias por siempre el apoyo que hemos tenido desde allí Feliz Año y gracias Espero que anden muy bien por allá porque es difícil la tierra Sí, sí Sí, sí Amén Silvia Huerta Silvia Huerta Saludos señora Marta de familia y para Ismael y don Ubaldo Claro que sí Silvia Huerta, saludos, gracias Hoy andamos hasta acá, hasta California y salida y salida vinimos a visitar aquí al amigo Ismael Troncoso de tiene su canal de de todo un poco 23 así es aquí nos encontramos en California al día de antier, ¿verdad? y pues nos dio la oportunidad de conocernos y pues aquí estamos, mira viste a tomar sol porque en Noruega no hay sol 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 un poco un poco Saludos de Monterrey, de Jerobo León. Gracias Estrellita también yo. Hola Aidee, ¿dónde andabas? Andabas perdida Aidee, te andamos buscando por ahí. Saludos Aidee, feliz año nuevo. Feliz para usted, para su hija, para su hermana y toda su familia hasta Monterrey. Saluditos. Ahora, andamos acá de Manteles Largos con nuestro amigo Ismael, Ángel y Marta, acá por More Park, California. Así es, Iván García, saludos. Hay que mover la mesa para atrás, Ángel. Para que nos dé el sol, Gerardo. Chabelillos, Morales, saludos Iván García. Quieren ver las tortadotas. Iván García, saludos, Gerardo. Iván García, saludos, Chabelillo. Silvia Huerta, saludos, también Palabón. Chori, Carmelo y Tia Esperanza. Saludos. Aidee, Rodríguez, me da gusto mirarlo junto. Gracias, Aidee. Gracias, Aidee. Chaquito, Aventuras, hola, hola, feliz año. Hola, Chaquito. Saludos, Chaquito. Feliz año nuevo. Chaquito también tiene su canal ahí de Arizona. Ok. Carmen Villa, feliz año nuevo, amiga Marta y familia. Saludos a todos por allá, ya dejen mi like. Saludos a los de Oregor, que les vaya bien en su viaje. Gracias. Que se diviertan, se los desean Manuel Villa y Carmen Villa. Gracias, Manuel Villa. Igualmente, aquí nos la estamos pasando de rechupete, mira. Ana Rodríguez, saludos amigos, feliz año y bendiciones. Y el día que vaya el tío va para allá en Oregor, se van a dar la oportunidad de conocerlo también. Claro que sí, con mucho gusto. Y también a... El amigo Ismael también. Ahí se van a ir todos pegados. Sí, claro que sí. En caravana. También nos vamos a llevar al amigo Lupillo. Claro. El amigo Lupillo. Claro que sí. Ayer Rodríguez, likes. Por favor, dejen sus likes, amigos. Emeralda, hola Marquita, ya dejen mi like. Saludos desde Torreón. Por un feliz año. Gracias. Saludos a todos. Gracias, bienvenida. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos para Marquita. Saludos. Saludos. Gracias. Ayer Rodríguez, ¿dónde anda? ¿Dónde anda yo? Estamos acá por California, amiga. En North Park. ¿Sí? More Park. More Park, California. Pegadito a Los Ángeles. Sí, a los míos. Sí, sí. Pegadito a los Ángeles. Sí, bueno, está cerca. Se han pegado aquí a Los Ángeles. Unos 40 minutos. Pegadito a la playa también. 30 minutos. Hola, Iván y Jonathan. Saludos desde Torreón. Iván García, dice. Me like, 22. Chuy Barrios TV. Saludos desde... La que parque Jalisco. Bendiciones para todos. Saludos Chuy Barrios también. Él también tiene su canalito. El Chuy Barrios también es paisano de acá, de Ismael. Estamos cerquitas. No, él es de ahí, de Jalisco. No, es de Jalisco. Pero es un paisano. Es un paisano del Chuy Barrios. No, también. Vamos a ir a dar. Iván García, hola. El Real. Gerardo Torres, saludos chata de mi foca. Gerardo Torres, saludos. Luis Palomares. Saludos a Cris. Gerardo Torres, saludos Chuy Barrios. Saludos Chuy. José Familia Blanc, saludos de nuevo Chuy Barrios. Saludos Chuy Barrios. Saludos Lupita, mamá de Chuy Barrios. Claro. Para la señora Lupita. Geralda Martita, te da el sol. Pero está bien. Pero resistente. Chuy Barrios. Está chido el sol, la neta. Sí, sí, sí. Saludos. Felicidades para... El año Gerardo Torres. Gerardo Torres, tú muy bien, Marta. Y disfruten el sol. Claro. Sí, sí. Soy varios TV. José y familia, saludos y bendiciones. Ahorita se ocupa el sol porque ya no le gusta bien frío. Pero sí pega un poquito. Me está pegando toda la cara. Gracias por fijarse y por su preocupación. Le tengo el gorrito de mi vida. Soy varios. José y familia Blanc, bendiciones. José y familia Blanc, saludos de todo un poco a Teo Ubaldo. Gracias, amigo José. Saludos. Javier Salazar, saludos de Phoenix, de zona. Happy New Year. Igualmente, José. Está bien. Exactamente, Ismael, para que se vea mejor. Ok, gracias. Gracias, Gerardo Torres. Saludos con Shorty. Un nuevo canal, síganos. Saludos con Shorty. Un nuevo canal, síganos. No sabíamos. Pero saludote de todas maneras, Jorge. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? Cerardo, ¿qué pa' que se mire? Para que se vea mejor. No, no pasa el sol. ¿Dónde está? Eso, ¿dónde está? Bueno, no, no sé si allá está bien. A ver, ¿está no está muy largo? ¿Dónde está bien? Creo que está bien. Creo que está bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Ahí está, Gerardo. Esperamos no ensordecerlos. José y familia Blanc, saludos para Iván y Poyote Junior. José y familia Blanc, saludos, Esmeralda, desde Portland, Oregon. Marisol, Dios con ustedes, hermosa familia. Hola, Martita, saludos desde Monterrey, ya dejen mi like. Gracias, Marisol, muchas gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Patito, familia. Saludos, Chihuahua, desde Guanajuato, Pati, Guadalupe. Saludos. Gracias, Gerardo Torres, amigo, nos pido cuándo hizo de su casa a la casa de mi amigo Ismael. ¿Cuándo hizo? Dice que hizo 30 minutos, Gerardo. 30 minutos. 30 minutos también me dio de la mañana. Sí, de ahí mismo, de donde estabas ahí. Marteo, Jorge, saludos de Arizona. Saludos, Marteo. Saludos. Que usted, familia Blanc, saludos, Marisol, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Ana Rodríguez, hola, mi gente hermosa, ya de que me like, feliz año. Gracias, gracias. Reina Flores, hola, hola, Marta. Hola, Reina Flores, bendiciones y feliz año nuevo para usted y su familia. Reina Flores, feliz 2024. Soy Barrios, Saludos, Chabellillos, bendiciones. Reina Flores, donde anda de visita, amiga, saludos y feliz ayuno de Mundo. Reina Flores, aquí andamos con el amigo de todo un poco, Ismael y su familia. Aquí nos recibieron en su casa. Aquí está en la iglesia de Los Ángeles. Ayer y ahora por segunda vez regresamos a conocer al tío Ubaldo. Y al amigo de los tíos. Y no esperábamos que íbamos a conocer al amigo de los tíos y su esposa, pero también nos tocó conocer al tío Ubaldo. Se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad y pues aquí andamos en casa del amigo Ismael. Gracias a Dios estábamos muy tranquilos y muy a gusto. Nuestras raíces vamos a los pies en vivo. Así es, ya tenemos 95 personas amigas aquí. Gracias, se agradece. Gracias, gracias. Dejen su like, compartan. Dice Marisol, saludos Matilde y a las chicas. Yo con ustedes, con usted y familia, aplausos, saludos desde Monterrey. Claro, que sea amiga Marisol. Dice Luis, llegó el amigo Luis. Luis, te estaba tardando Luis, compártelo. Saludos a familia García desde Corpus, Cristinbeck. Da gusto verlos nuevamente. Saludos también a todos Ubaldo e Ismael, Troncosos, también a toda la banda de California. Además a Pepe, Block y familia José. Así es Luis, te hablan Pepe. José Guzmán. Perdón, feliz año nuevo amigo Luis para usted y su familia. José Guzmán, ahí estamos Luis, gracias al apoyo. Están chidos los teños de los Ángels, ¿dónde los compró? ¿Qué? Están chidos. ¿Ya ni te acuerdas? Eso, los compré allá. ¿Qué es más? No los compré yo. Cuando hubo un intercambio de trabajo, todos pusimos, ¿qué te gusta que te regales lo que quieras regalar? El hijo aquel, el presidente, no te dice, la intención es la buena. Me lo regalaron. Me lo regalaron en un intercambio de trabajo. No tiene ni hojas ni nada. En estos zapatos creo que ya no los encuentran. Creo que los descontinuaron, no sé algo así. Luis dice también a Canelo y su pandilla. Ahí está Canelo y su pandilla. ¿Qué es lo que sí? No, no más ya, te quito. No, 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 no. No, 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 no. Saludos, amigos, Ángel, Señora Marta, y paisano Ismael. ¿Qué tal? Chuy, aquí andamos a ir a un saludo para ti y tu familia. Feliz año y saludos hasta Cueramaro, Guanajuato. ¿Todo esta? ¿Todo esta? ¿Todo esta? No. ¿Todo esta? ¿Todo esta? Feliz año nuevo. Saludos desde New York. López García. Saludos, Carmen. Saludos, Carmen. Jaime Ramírez dice, saludos, compa Ángel y mi familia, saludos desde Vancouver. Saludos, Jaime. Marisol, Martita, me encantan tus tenis, están padrísimos. Gracias. Gracias. Yo soy familia, no. Saludos, gracias. Saludos, gracias. Felipe Gutiérrez, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. María Chávez, muy buenas tardes, Marta y familia, feliz año nuevo para todos, lo estoy mirando en mi televisión. Muchos abrazos desde Yakima Roche, Luis, gracias Pepe, Guadalupe Alfaro, saludos para todos, gracias. Gracias, Isabel Caldera dice, saludos, señora Marta, feliz año, feliz año nuevo para todos ustedes, saludos para sus hijos hermosos, que tengan un buen año lleno de reflexiones y muchos inscriptores. Gracias Isabel, gracias por los buenos deseos, así será. José y familia Black, Luis, yo le doy saludos a Canelo y su pandilla, ahorita están afuera tirando barrio. Gerardo Torres, hay que tener cuidado con la música, amiga, amigo Ángel, gracias, escucho mucho amigo Gerardo, piensa que puedo tener problemas. Gracias, gracias, gracias. Hola,ications prosperity, hola, saludos María Chávez hasta Washington. Saludos hasta Washington. Saludos a don Ángel, Marta y sus niños, feliz año nuevo. Gracias, igualmente para ustedes. Saludos de Chulavista San Diego. Á Muhale, Chulavista. Sarálupe Alfaro. Gracias. Que bonito usted mira el día muy soñado, aquí en Chicago ya tenemos días que miramos el sol, sí, la verdad está bonito. Estamos igual que en Oregon. Cuando llegamos estaba bien frío, ¿verdad? Sí, sí, ya hoy amaneció. Chuy Castro dice, saludos a José y Familia Black desde Oregon Country, California. Orange Country, California. José y Familia Black, saludos Jaime Ramírez, feliz año nuevo. Marisol, qué hermoso paisaje, Martita, te queremos saludos desde Monterrey. Gracias Marisol, igualmente. José Guzmán, sí que le gustaron las playeras a Ángel. Oh, sí, sí le gustaron. Emili Gutiérrez, saludos a todos. Saluditos, Emili Gutiérrez. Nuestras raíces, dice, feliz año nuevo a todos. Dios, familia Troncoso, García y demás familias sin miedo a Alexis. Claro, claro. Más paz y armonía y menos chisme. Así es, aquí trataremos de hacerlo mejor. Gracias nuestras raíces, igualmente, feliz año para usted. Usted, Familia Black, saludos chicas. Gracias. Oye, igual el elote. Oh, ahí va otra vez pasando. Estamos en la ecuadora. Sí, hijo de. Oye, ahí era una cosa de que no viene y ahora que estamos ocupados de armas. Vamos hasta lo mismo. Pasar, pasar, pasar. Pasar, pasar. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a... Tomar elote. Son un signos de... A consumir... A consumir... Harto para el mora. Lupe S. Dice, saludos para todos. Feliz año 2024, Marca, su mamía del Paz, Texas. Gracias, Lupe S. Gracias, doctoras. Para la otra, póngale MUT al teléfono. Así le hacen mi caliente a los mochileros. Aquí fue otro teléfono. y para ahora aquí están ya y echamos unas tostadas de ceviche con camarones y ahorita en un momentito más Ahí están las tostadas, mira, mira, tostadas, ahí vienen los tostados, mamarón, ahí va, ¿verdad? Hoy cuando llegamos, con un huevito en chile tan rico, con sus frijolitos, chicharrón, camalitos, de todo. Todo un poco. Gracias, gracias. Paz de encargo. Dijo a los bastinos el otro día cuando vino aquí que este ya iba, que ya llevaba comida para llevar. ¿Dónde está? Ya le comió un plato. Dijo, por tres días, dijo. Dice Luis, hoy ya comieron, pues almorzamos. ¿Fueron almuerzo? Un almuerzo. Y ahorita el amigo de Marque hicieron unos tacos. Usted sabe, amigo, que el día de hoy es pura comida. José y familia Black, saludos, nuestras raíces, feliz año nuevo. María Chávez, buenas tardes, José y familia Black, feliz año nuevo. Salud a María Chávez. Gerardo Torres, no estoy seguro de cuánto tiempo debe ser, pero espero que no. A ver, amigo José y familia Black, a ver, amigo José y familia Black, a ver, dígame si si oye usted la música piensa que me puede afectar o no. Usted sabe un poquito más. Oh, ya. Nos echa, bien, saludos y bendición de los desearon. Washington, feliz año nuevo para todos. A ver, un saludo hasta cero. A la amiga Nancy también, por allá, cero. Gerardo Torres, está chica, está chida la playera, amigo Ángel. Gracias, gracias. Está chica, familia Black. Porque soy un lobo soledadio. Saludos, José Chávez. Gerardo Torres, ¿dónde están los tíos y el baldo? Aquí están ellos platicando. Acá están, están echando charlas. Aquí están por un ladito nomás. Y atrás Lomita. Jessy Ramón García. Ya llegamos, ya llegamos. Están bien sabrosas, les recomendamos. Bien sabrosas. Están bien sabrosas. Claro, hay saludos para todos los que nos están mirando. Feliz 2024. Dice Jessy Ramón García. Hola, hola. Aquí saludando desde Polima. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Meralda, hola Martita. Ya dejen mi like. Saludos desde Polima. Gracias. José Chávez. Saludos. Tocayo, José. Bendiciones con toda tu familia. Feliz Año Nuevo. Meralda, saludos a Jocely y a las chicas. 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 Saludos a Jocely. Saludos a Jocely. Chacito hasta Arizona. Claro, hasta Chacuito. Meraldo Torres. Saludos de todo un poco en 10. Síganlo. Gracias, Jocely. Hasta luego. Meraldo Torres, échense una chela a Dios. Saludos. Saludos. No, no, no. Aquí da загuña a agua nomás. Síganlo. Síganlo. Saludos a Jocely y a su hermosa familia. Claro que síganlo. saludos 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 a mi esposo Juan García nos gustan mucho ver sus videos ya dejamos like saludos saludos hasta Juan García de donde se miran saludos 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 Ami aquí estamos con el amigo de San Fernando está acompañándonos aquí, así que saludos para todos quien quiera saludar al amigo de los pibes puede saber de sus comentarios y dicen que no se lograba los milagros, se logran, creo que sí todo se puede estamos rompiendo récord en el 2024 viviendo el año gracias a esos 110 personitas que están aquí, gracias por la polla vamos a la mitad de likes y tenemos más gente en vivo pero ahorita se acuerdan gracias y se les respeta a todos José Guzmán, que le ve un pedaño al Hugo x2 no, 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 no ¿qué ha pasado? no, qué noto o en Argentina amiga Marta Lufillo dice que ahorita se va a retirar un ratito que no ha pasado a la temporada entonces ahorita dice que lo va a tomar para que las personas que gusten dejar sus comentarios puedan hacerlo porque en un ratito más se nos conmigo a Lufillo por el tiempo que me vino a visitar gracias a ustedes que manejamos no valemos tantito estos mensajes y ya también los retiramos gracias a todos gracias a las 100 10 personitas que les agradezco gracias a todos gracias Alejandro Cruz un saludo María Chávez gracias no el cerveza también no nada de eso no creo que le afecte la música todo está bien nomás se escuchó un poco gracias 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 familia gracias amigos ese teléfono del que le hicieron una llamada en el whatsapp y para eso escuchó un fin gerardo torres también hay cerveza sin alcohol amigos no yo sé pero oye pero oye oye tú gerardo pero también hay cerveza sin alcohol pero a mí me decía un primo cuando estaba haciendo mucha calor ya ves que yo trabajo en el gil y cuando estaba el calor a todo lo que da y andábamos sudando pasaba un trailer por allí con la imagen de la cerveza y yo le decía a mi primo mira nomás me echaron una no decía él si tú con el puro anuncio tienes para él no somos pisteadores pues este gerardo no para el camino vamos a despedir al amigo ahorita regreso para atrás ustedes sí 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 Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Saludos de todos. Se me pasaron, se me fueron. Guadalupe, saludos para el tío Cuco y su hermosa familia. María Chávez, feliz año nuevo, Juan de familia. Gracias, 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 se agradece. Se hicieron para arriba y para abajo. Estuvieron comentando para volver a leer los comentarios porque se pasaron muy devoradas. José Chávez, ¿cómo se llama el canal del Vale de la Corra de México? ¿De todo un poco, 23? José Chávez es de todo un poco, 23. Se llama, su nombre es el maestro, pero el canal se llama de todo un poco, 23. Jessy Ramón García, un saludo para los jugadores, un fuerte abrazo para ti, señora Marta, se les aprecia, aprecia mucho. Gracias, Jessy Ramón García, muchas gracias. Igual nosotros también les tenemos mucho cariño porque nos han apoyado y nos siguen apoyando. Y pues aquí siguen, gracias a todos los que están aquí. Gracias, se les agradece. Gerardo Torres, el primer día de hoy a Calipas con la vista de los pillos. Saludos a la hermosa que estés ahí. Cuando le puse un comentario a la señora, con todo respeto, no sé si es su mamá, su abuelita, no sé, pero con todo respeto, le agradece a la señora porque es muy carismática. Y hoy te voy a comer una rica tostada, ya me tocaba. Dice José Guzmán, un poco de humor con paz. Claro. Gerardo Torres, que es 5 años y 4 años. Guadalupe Alfaro, señora Marta, ya dejé mi like. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Gerardo Torres. Ahora sí, como dice el pío, puro cotorreo. Claro, y un saludo para el amigo Guadalupe Recona, hasta también esta persona. Alejandro Cruz, aquí mirándolos desde Guapa, Porto Alegio, Igualdo. Nuestra raíz es, doña Marta, no va a ir a visitar a Teresita y familia. Le recuerdo que ella siempre la apoyaba cuando recién inició. No sé, la verdad, no sé si vamos a perder el tiempo, o ellos tengan el tiempo también. Pero si se puede y si se logra, claro que sí. No puedo asegurar, verdad, que sí. Ella es una buena amiga y siempre nos sigue apoyando. También, te le eché ganas a su canal, porque ella tiene su canal. Teresita ahí. Mi familia. Ella sigue siendo nuestra amiguita. José, familia Black, mucho gusto, Lucillos, a ver cuándo me toca conocerte en persona. Saludos para ti y tu familia. Feliz año nuevo. Así está, amigo José. Ya se refirió, nomás vino a saludar y ya se fueron. Ya se cargó el número. José José, ya tiene su número vacía, amigo. Ahí se lo va a dar. Dijo que ahí te lo diera. Él dijo que se lo diera. Dijo que es más masca, cómete la costada, nomás la dejaste allí. Sí las preparé para ponerlas allí, ¿no? Para si querían comer. Con mi esposa de Ismael. Me dijo que me hiciera mis costadas para que me comieran. Pero las traje ya. ¿Dónde muestras? Feliz año nuevo, familia. Me hicimos siempre la amistad que tiene. Ahora vale más que la falsa gente que tenía. Que tenía un poco de vida. Para adelante donar su Marta. Claro que sí, familia oro. Así es, la verdad. Estamos conociendo gente nueva y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Los chismes, los nada, todos. Yasmín, hola Martita. Feliz año, saludos desde Torreón. Saluditos hasta Torreón, Yasmín. Feliz año nuevo. Lili Faria, saludos Marta y Ángel, ¿cómo están? Hola mi Lili, gracias a Dios. Mira, bien, aquí visitando. Andamos por acá por estos rumbos, mi Lili. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y tu mami? ¿Qué tal Lili? Bienvenida. Aquí andamos en Mock Park, California. Y aquí andamos. Con el amigo Ismael Troncoso. Un poco, 23, aquí andamos Lili. Api, habla. ¿Quién? Aquí andamos con el amigo de todo un poco, amiga Lili. Y ya conoció a Lumpillo. Y Lili, amiga, ya conoció a Lumpillo. Tuvimos ese honor de conocer al amigo Lumpillo. Y sin querer y sin pensarlo, se llegó, se dio. Igual al amigo, este, Yovaldo, también y Lili. Aquí estamos con ellos. Dice Juan de Luna. Primo, saludos desde Florida. Ya, destape, vino, corona. Ay, primo, si ya andan medio, medio Marianito. Ahorita le hablaron, ahorita viene. Saludos a la prima. Saluditos. Juan de Luna, ellos son mis familiares. Y pues aquí andan apoyándome. Gracias, primo y prima. Y dice Olivia Trejo. Feliz año nuevo, familia García. Feliz año nuevo. No sé, familia Blacks. Ya se ven, feliz año nuevo. Mis queridos amigos, Ángel y Marta, familia, qué bonito verlos. Dios los bendiga. Muchos, un abrazo para ustedes y mil gracias, María Ruiz. Mil gracias. Feliz año nuevo. Yasmín, hola Matilde, saludos a las chicas y José y Familia Blacks desde Torrio. Claro que sí. José y Familia Blacks, saludos Lili Farías hasta California. Jesús Maciel, Maciel. Saludos desde Mount Vernon. Manten un saludo para Teresa y Clara Guzmán. Saludos. Y todos hasta Mount Vernon. Saludos para Teresa, Lara, Guzmán, de parte de José, Maciel, Maciel. Igual para, de parte de nosotros, muchos saluditos para usted. Que Dios la bendiga. Y muy feliz año nuevo para usted y para el amigo que tiene, Maciel, Maciel. Terejita, Lara. Graciela Rico. Manten saluditos a mi esposo, Juan García. Somos del estado de Alcanzas, amigo. Saludos para el estado de Alcanzas, a Juan García. Amor, te mandaron unos tacos para que les des el listo bueno. Ay, Dios. ¿Qué se nos oye a hacerte la cámara para que nos miren? Que le des el listo bueno. Miren lo que trajeron aquí. De cachete. Sí. Esos son los tacos al vapor. Él nos mandó a ver a ver cada nombre que nos da. ¿Cómo se llama tu esposa, Ismael? Rosalba. La amiga Rosalba, miren, aquí es la esposa del amigo Ismael. Nos preparó unos ricos tacos de cachete, miren. ¿A quién le traes algo? Felicidades aquí. Me ganaron unos regalos, Maciel. Algo para todos. Estos niños que te de Rosalba lo van a ocupar. Ayudo. 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 Miren, vienen. Ya llevo, ya llevo. Sí, sí, sí. El amigo Lospillo, que trajo los micrófonos para ellos y un regalo. Amigo Lospillo, gracias. 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 Un regalito. Gracias. Mira, Vado, lo que me voy a deleitar. Dijeron que le presumiré al público. Te hubiera borrido. Voy a hacerle, ¿cómo se llama? ¿Qué? Pero, denle la mordida ya. Voy a hacer el sacrificio. Déle la mordida ya. Voy a hacer el sacrificio. Voy a hacer el sacrificio de un taco de cachete. Para que no se me quita lo oscuro ahí. Ahí está. Y otra que arriba. Le mamo. Vamos a poner una punta roja. Ahí está, Ángel. Todo, eh. Miren. Gracias, Juan. El primero 100. A ver, vamos a mover poquito el... ¿Está buenísimo? Riquísimo. Ahí se mira bien. Sí, ok. ¿Y esa mira bien? Y esa amiga de aquí, la tira de... ¿O más cerca? A vapor. Ahí está. Ahí está. Bien sabrosos que están los tacos. Yo los he probado, eh. No manches. No, no, no coman ustedes. No, no, no coman ustedes. No, debe ser. No, 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 no. Lo llevamos ustedes para que ya se me hubiera. Por lo, por lo regular, esos tacos, la tortilla se calientan ahí mismo, el vapor. El vapor. El vapor. Lo que pasa que ahorita son recién hechas. No, como necesita, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se está perdiendo, ni modo. No quiso venir, ni modo, ¿verdad? Ahí se lo vamos a guardar. El pago de la calle de San Chilo. Sí. José, familia, plaza, saludos. Olivia, tres. Lorena, hola, familia García. Feliz año nuevo, nos deseamos. Teo, lo mejor. Saludos desde San Quimri, Baja California. Gracias, Lorena. Yasmín, Mariquita, ya dejé mi like, saludos desde el Corrión, saludos desde Yasmín. Gracias, gracias, Yasmín. Feliz año, José y familia Clark, Jessy, Ramón, gracias, señora Marta, qué bien me cae. Como quisiera conocerla, Jessy, Ramón, gracias, amiga, no tengo detesto, pero gracias, mil gracias. Donde radica y así mismo nos damos la cuenta. Dice, Yasmín, hola, Iván, saludos desde San Quimri. Amigo Ángel, necesito saber para cortar las naranjas y limones para que se los lleve. Le avisamos un mensaje, ¿no? Yo voy a avisar un mensaje, ¿no? Yo voy a avisar un mensaje. Un día antes le avisamos, amigos. Yasmín, Martita, me está dando el plecito. Sí, Yasmín. Ya mérito, vamos a cortar. 127 personas, amigos, muchas gracias. Bendiciones, se les agradece por estar aquí. Por favor, no se les olvide su like. Deja su dedito arriba, deja su dedito arriba. Y como les digo, aquí también están los amigos. Está de todo un poco 23. Saludos. Para su canal, si les gustan apoyar. Y el tío Pablo, sus aventuras. Gracias, gracias, para todos, gracias. José y familia Clark, ahí estamos. Lili Faria, saludos para Ismael y sí, familia, feliz año nuevo. Gracias, Lili, igualmente para ustedes, familia. Lili Faria, saludos para Lopillos y familia, feliz año nuevo. Aquí le damos saludos a Lopillos, se acaba de marchar, pero ya sabes, por ahí, él ya sabe. José Guzmán, ¿dónde está el otro niño? Está jugando. Está jugando allá. Este niño se tiene en los juegos. Está jugando con el hijo de la amigua Ismael. Sí, ya sé. Ahí están ellos, bien a gusto. Lili Faria, feliz año para todos. Yasmín, saludos a Lili, no le conozco, no le conozco, pero te envío bendiciones, saludos desde Torreón. Saludote. Esmeralda Gómez, hola Marta, me gustan sus videos, feliz año nuevo. Gracias, año nuevo. Chaquito Aventuras, qué ricos se ven esos tacos. No te imaginas, Chaquito, mira. Gerardo Torres, gracias, Rosalba, se ven bien ricos esos tacos. Lili Faria, muchas gracias, Yasmín, te deseo un feliz año, lleno de felicidades. Saludos, saludos. Gerardo Torres, no manches, Ángel, ya me dio hambre. Este Gerardo, este Gerardo. María Chávez, gracias a Don Lupillos por los regalos para la familia García. Dios lo bendiga. Saludos. Gerardo Torres, muy bien Ismael. Gerardo Torres, así está bien. Yasmín, hola Iván y Jonathan Celes, quieren niños. Saludos, Yasmín. Positfamilia Vlogs, provecho para todos. Gracias, gracias. Verónica León, qué bonitos regalos les dio el tío Lupillo. De verdad, Marta, que los tíos de California los aprecian. Gracias, tío Lupillo. Tío, estamos agradecidos por los tíos. Gracias. Saludos, Verónica León. María Gómez, hola señora Marta, Dios los bendiga. Ustedes sigan siendo honestos con sus videos. Los que pasó, ya pasó. Perdonan y olviden. Primero, Dios todo va a estar bien a Dios con ustedes y quien contará a Dios. Gracias. Te agradeces. Te agradeces. Te agradeces. Kandeying, hola saluditos a todos amigos. Gracias. Daniela Delgado, feliz año nuevo y bendiciones. Saludos. Feliz año. Yasmín Martita, puedes abrir tu regalo. Sí. Ahorita que lo destape, a ver qué es lo que viene allí. A ver, te vamos a ver. José Guzmán, ¿dónde está el otro niño? Está jugando. Yasmín, ya dejé mi like, Marta. Lupillos, mi like, 64. Lourdes Marigal. Hola, señora Marta, feliz año nuevo. Lo mejor para usted y su familia desde Moiser, Oregón. Igualmente, gracias. Moiser. Gracias, gracias, se agradece. Está para el lado de Seattle, Washington. Mil gracias a todos. María Gómez, bendiciones para todos. Jessy Ramón, Ramón García, vivo en Colima. José Guzmán, saludos a todos. Plevada. Yasmín, gracias. Lili, saludos desde Torreón. María Chávez, saludos para Lili, hija del tío Cuco y toda su familia. Feliz año nuevo. Gracias. Ricardo Torres, gusto de hablar con usted, amigo Lupillos. Jesús Camacho, saludos y bendiciones, familia García. Manda un saludo a Tandeo y Alejandro, acá en Monterrey. Feliz año siempre. Los veo su amigo Jesús Camacho y su esposa Charly González. Gracias para Tadeo y Alejandro. Gracias. Graciela Rico, saluditos a mis amiguitos a Iván y Jonathan. Saludos, María Ruiz. Gerardo Torres, que tengan buen viaje de regreso. María Chávez, feliz año nuevo para todos la familia Huaye. Saludos. Lupillos, like. Gerardo Torres, away with Lupillos. Esmi, saludos señora Marta desde el Valle de Texas. Saludos. María Gómez, saludos Tío Baldo. Dios los bendiga. Ahí está Lupillos. Lupillos, fue un placer conocer los amigos. Gracias Lupillos, le agradezco mucho por el detalle. El honor juega de nosotros. Tu esposa nos hiciste allí. Gracias por permitirnos con nosotros. José Guzmán. Y bendiciones amiga, la verdad. Gracias por el detalle. Gracias por el detalle. Y Diosito me les multiplique mucho más. Vamos a mantener yo. José Guzmán, saludos a don Ismael. Gracias, José Guzmán. Igualmente para ti y tu familia. Saludos. Saludos a tus Peques. Saludos desde Torreón. Gerardo Torres. Saludos a la Luz desde Torreón. Saludos a la Luz desde Torreón. Saludos, Leslie. Saludos a Lily Farias y feliz año nuevo. Saludos a Lili. Esmeralda Gómez. Saludos a la familia García. Al tío Ubaldo y Ismael y familia. Muchas gracias. Saludos. Los verdaderos amigos Lili Faria, salud, María Chávez, feliz año Raquel Robles, muchas bendiciones y feliz año Nuevo Familia García y todas las personas que están con ustedes Lili Faria, salud, Magui, feliz año Silvia Vázquez, salud, Marta y familia, ¿en dónde se encuentran? Israel Caldera, que Dios los bendiga. En su regreso, se cuidan mucho Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuántas personas hay? 125 125 a esas personas Les agradece, no importa que no comenten Sabemos que están allá Y 68 likes. Y a darle la oportunidad al amigo. Dejen su like. Dejen su like. Y ahorita al amigo. Si él decide hacer su like. Pues ahí vamos a andar. Aquí estamos para apoyar. Y si él decide hacer un like. Debe leer este. María Ruiz. Don Ismael. Muchas gracias por recibir nuestros amigos. En su humilde hogar. Nunca se ve. Se va a arrepentir. Claro que sí. María Ruiz. Daniela Delgado. Yo no los veo. Pero comparto. Y les doy like. Saludos. Saludos a Daniela. Daniela. No te les olvides de like amigos. Ya sabes. Aquí estamos. Gracias que la vean. Dejen su like. Y muchas gracias por acompañarnos. Si te quieres de mostrar. Para todos. Gracias. Maggie Muñoz. Saludos al jefe de jefes. Cuco. Y a doña Aurelia. Feliz año nuevo. Y saludos a toda su familia. Saludos. Saludos a todo. Doña Aurelia. Así es. Bendiciones para todos. Amigos. Nos despedimos. Adiós. 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 Gracias.